muy buenas bienvenidos al canal vamos con un nuevo vídeo de adrenalini 365 este es el segundo vídeo de la misma caja solamente que le vamos a dar caña pero ya autógrafo impreso es el que no ha salido no para tirar cohetes pero bueno vamos a ver qué nos sale pongamos aquí es un poquito diferente a la otra apertura y que venga lo que venga tú esto ya veremos a ver si ponemos los códigos aquí o lo ponemos en otro vídeo si no tardamos mucho saber ese color que mola ese color mola y este también alineaciones venga vaya a tirar cohetes bueno aquí vamos a empezar ya la batalla la batalla de los siete las camisetas vamos para allá está por aquí enderson porterito top kepper esta la ponemos por aquí vamos con una titán wanaquen hans wanaquen y está por aquí a las normales cunde calma cunde para los pese y es luka modri ya nos vamos a quedar así tal cual como van porque abajo y todo aquí tenemos a mil y está esto bernardo silva un escudo ponemos aquí escudo y tan es maya cnd ATTITAN PO POM POM a ver vamos a hacer una cosa esta la ponemos aquí y ya estás aquí no va a ser más fácil al final hay que girarlas fans favoritos bueno de los ames magic andesa nada no hemos visto a Pedri ni a Kylian estamos en ello son no para de salir eso sí dominator 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 la vamos a poner aquí Christensen son son vamos a ir más a grano alineación del planeta tú el Eric Haaland sí una gigante una gigante se merece estar aquí de pie fan favorito bueno Jonathan Klaus te ponemos aquí capitán 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 con la titán Ferran Torres escuditos aquí pan favorito a ver esto bueno otro titán esto pira de Pau de Pau Alex Axel Wister de yais bueno Christian Christian Erickson ni tan mal ni tan mal que te vamos a poner aquí mira 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 dominator Erick Haaland la cajita de los Erick Haaland el portero capitán capitán vamos por aquí esto por aquí esto por aquí y se vino Pedri se vino Pedri fan favorito y pom 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 y pom pom ahora vamos a ver de estas vamos a ir poniendo códigos códigos y funditas esta para acá estas dos mismos suerte al que le toque todos los códigos sea rápido deja un like suscríbete al canal igual te pongo códigos que pongo un vídeo de mi perra pero bueno esto es lo que hay tú esto es lo que hay las favoritas Pedri ahí ahí estamos codiguitos nos pueden poner un QR aquí al lado pequeño para que cuando tú enseñes así lo escaneen y se acabó tú ya se ha callado la funda porque es que si no la liamos nada a ver vamos para acá hasta lo que hay tú esto es lo que hay vamos no hablo mucho chicos porque estoy cansado que he plegado a las 6 de la mañana y ahora que no hay mucho ruido pues hacemos vídeo a ver si conseguimos que sea un poquito más corto que el otro pues sí hay que ponerle fundita para que el surfe veis la parte de aquí los córner y todo esto pues no se dañe y eso es una faenita chile que sea un poquito o y todo y todo que sea un poquito lo que sea genial lo ponemos con esta misma odio los códigos pero hay que ponerlos pues como yo tampoco hago el álbum digital prefiero regalarlo para vosotros ahí estamos Luquita Madrid Luquita Madrid vamos para allá así tenemos que con menos cuidado jalan falta una nula jalan por ahí de la boca abierta bueno será el otro vídeo pero de la misma caja vaya elan jalan wind un 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 esto por aquí y ahora ya los códigos comunes comunes así lo podemos poner lo más rápido posible y 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 con toda la prisa por no hacer vídeos largos pero bueno y también haremos algunos os al final voy a tratar lo mismo que antes entre pitis y flautis y 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 pues nada chicos, esto ha sido todo, suscribiros, dejar un like, un comentario si queréis, si os ha gustado la apertura, aunque no hablan mucho, pero bueno, es lo que hay, son las 6 de la mañana, nos vemos en el próximo vídeo, chao.